Saludos, mi nombre es Ángel Ician, soy escritor puertorriqueño y tengo el honor de haber sido invitado a participar del blog Narrándonos del compañero Richard Rivera Cardona, que ha tenido la amabilidad de invitarme a participar y hablar un poquitito sobre el proceso creativo de mi nuevo libro de horror y terror, El Cuco Te Va a Comer, que está haciendo su gran nacimiento el día 22 de septiembre. Así que les invitamos a que pasen por el blog y pues lean la entrevista que me hace y aprenden algunos detallitos chéveres sobre el proceso creativo de la escritura del libro. Y además de eso, lean también los otros artículos que tiene, que son fascinantes, tiene muchísimos escritores puertorriqueños que están en su blog y que él les hace este tipo de preguntas y ellos escriben sobre sus experiencias, así pueden demostrar que están apoyando la literatura local y todo lo que se está produciendo en Puerto Rico, que es maravilloso. Así que de nuevo, ya mañana, el lunes 21 de septiembre estará lanzando el artículo y el 22 de septiembre sale mi libro, El Cuco Te Va a Comer, Cuentos de Horror y Terror. Así que perfecto para la época, les invitamos para que lean el artículo y luego consigan el libro. Así que muchas gracias, los veremos prontito por ahí y estoy siempre disponible en las redes por si tienen alguna pregunta o comentario que me quieran hacer. Abrazos a todos.